Es poco decir que eres mi luz, mi cielo, mi otra mitad Es poco decir que daría la vida por tu amor y aún más Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí Lo blanco y negro se vuelve color Y todo es dulce cuando está en tu voz Y si nace de ti Te voy a amar y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera junto a ti Te acepto a ti, Fernanda Como mi esposa Y prometo serte fiel En las alegrías y en las penas En la salud y en la enfermedad Amarte y respetarte Todos los días de mi vida Te acepto a ti, Roberto Y prometo serte fiel En las alegrías y en las penas En la salud y en la enfermedad Amarte y respetarte Todos los días de mi vida Ya no me alcanzan las palabras Te voy a amar Y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor Fernanda Recibe este anillo Como símbolo de mi amor Y que siempre te seré fiel En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Roberto Recibe este anillo Como símbolo de mi amor Y de que siempre te seré fiel En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Y que cada día yo te vuelvo a elegir Recibe también estas alas Como prenda de la bendición de Dios Y del cuidado que tendré Que no falte lo necesario En nuestro hogar Yo las recibo Como prenda de la bendición de Dios Enseñarte los bienes Que vamos a cantar Porque me das Y tu amor sin medir Y quiero vivir La vida entera Junto a ti Es poco decir Muchas felicidades Que en un beso tuyo Siempre encuentro mi paz Es poco decir Que eres mi luz Mi cielo Mi cielo Mi otra mitad Es poco decir Que daría la vida Por tu amor Y aún más Ya no me alcanzan las palabras Para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí Lo blanco y negro se vuelve color Todo es dulce Todo es dulce cuando está en tu voz Y si nace de ti Te voy a amar Y hacerte Y mírate Y mírate Solo con sonreír Le das sentido a mi vida Con tus besos Has curado Cada una de mis heridas Eres tú lo que tanto pedí Eres dueña de mis alegrías Mírate Así me gustas Tan sencilla Y sin maquillaje Lo que hay en tu interior Para mí lo más importante A tu lado me siento completo Y no existe nadie que te iguale Afortunado Así me siento Cuando tú me tomas de la mano Tenerte junto a mí Ha sido mi mayor regalo Contigo todo es tan perfecto Eres lo mejor que me ha pasado Afortunado Así me siento Cuando tú me dices que me amas Me has llenado el corazón Solo con tu llegada Es una bendición besar Y despertar contigo En las mañanas Afortunado Así me siento Tú porque estás entre mis brazos Mírate Mírate Así me gustas Tan sencilla Y sin maquillaje Lo que hay en tu interior Para mí es lo más importante A tu lado me siento completo Y no existe nadie que te iguale En un lenguaje terrenal Mi vida eres tú En total simplicidad sería Yo te amo Y en trozo de poesía Tú serás mi luz Mi bien El espacio donde mi alimento De tu piel que es bondad La fuerza que me mueve dentro Para recomenzar Y en tu cuerpo Y en tu cuerpo encontrar La paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones No lo dudo Y si la vida la perdiera En un instante Que me llene de ti Para amar después De amarte vida No tengas miedos Ni dudas Que tú serás mi mujer Que yo te pertenezco Todo el tiempo Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Para tu tranquilidad Me tienes en tus manos Para mi debilidad La única eres tú Al final tan solo sé Que siempre te he esperado Y que llegas a mi vida Y tú me das la luz El bien Ese mundo donde tus palabras Hacen su voluntad La magia de este sentimiento Que es tan fuerte y total Y tus ojos que son Mi paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones No lo dudo Y si la vida la perdiera En un instante Que me llene de ti Para amar después De amarte vida No tengas miedos Ni dudas Que tú serás mi mujer 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 Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en el mundo Para que vivas en el mundo No tengas miedos Ni dudas Ni dudas Que tú serás mi mujer Que tú serás mi mujer Que tú serás mi mujer Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en el mundo 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 Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Por esto rato vengo Que me sea la mamá Que me toquen el galile Después se yo perdido Y por último el chorito Que vean como les brinco Ay, ay, ay Que me toquen el galile Después se yo perdido Y por último el chorito Para que vean como les brinco Ay, ay, ay En palabras simples y comunes Yo te extraño En lenguaje terrenal Mi vida eres tú En total simplicidad Sería yo te amo Y en trozo de poesía Tú serás mi luz Mi piel El espacio donde Mi alimento De tu piel Que es bondad La fuerza que me